chabón no sé si ustedes ven pero alto grano me salió ahí vamos a tener que grabar igual hola a todos estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer el tag de las 20 canciones sinceramente tampoco y nunca lo hice pero básicamente consiste en nombrar 20 canciones bueno en el vídeo se lo voy a hacer así que espero les guste dejen su apoyo en el canal denle me gusta también al vídeo así que comenzamos tipo que voy a tener que buscar las preguntas porque ni siquiera sé de qué se trata canción favorita mi canción favorita ya se lo dije en el 50 cosas ahora a mí así que si no lo vieron véanlo que ha tenido mucho apoyo ese vídeo y mi canción favorita es reggaeton lento de ciencio canción que odias sinceramente no sé si tengo una canción que odio antes odiaba la canción de jay balvin con ahí me olvidé creo que con farrell williams era así esa que quizá ella le gusta pero sinceramente ya no había ninguna canción es como que no me voy a quedar un tiempo odiando una canción porque no tiene ningún motivo básicamente canción que te pone triste sinceramente no me pone muy triste pero si me toca el corazón la canción de si yo again de sean paul con wizz khalifa la de la de rap y furioso creo que en esa parte de la película a todos nos toca el corazón esa canción pero tampoco de de ponerme muy triste sinceramente perdón en el retraso no era sean paul no sé por qué dije eso era charlie poof mi maldito pero canción que te recuerda a alguien y la canción que me recuerda a alguien sinceramente es yo te voy a amar de nsync pero no voy a decir el nombre de quien a quien me recuerda esa canción sinceramente eso es un secreto y nadie lo sabrá tengo una ampollita me duele la boca canción que te ponga feliz ok esas era una sonrisa demasiado siniestra la canción que me pone feliz sinceramente es la de la macarena la que no la de los del río la normal es la que cantan los del río con gente de zona es una canción demasiado alegre sinceramente muero por bailarla cuando la pasan en algún lado así que esa es una buena canción así que búsquenla y se van a poner feliz a tu cuerpo alegría macarena que tú no me la sé canción que te recuerde a un momento en específico la canción que me recuerda a un momento en específico es la de closer halsey de change smoker soy muy fan de esa canción esa canción más acordar a una entrada de un baile es más acordar a un baile de grabación cada vez que la escucho es muy buena esa canción canción que te sabes perfecta mente cuenta la de la vaca lola canción que me sé perfectamente la decidió a que en de de charlie poof con wiskalifa esa canción me la he escuchado diez mil veces y me la sé de atrás para adelante también la canción bueno tampoco tan así pero sí me sé canción que te haga bailar en el momento es muy obvio shiki canción que te ayuda a dormir oye sinceramente yo no duermo con ninguna canción canción que amas en secreto la canción que amo en secreto básicamente bueno no la amo pero me gusta mucho es perfect de one direction es una canción muy buena sinceramente la leí en español y me gusta demasiado canción que te encantaba y ahora odias ya lo dije hace rato no odio ninguna canción canción de tu disco favorito ya lo dije hace rato mi canción favorita está en mi álbum favorito que es primera cita de ciencia canción que sepas tocar con un instrumento la canción que sé tocar con la guitarra es thinking out loud de Ed Sheeran canción que has cantado o te gusta cantar en público sinceramente no me gusta cantar en público pero recuerdo que en primer año de secundaria tuvimos que cantar una canción era cada uno cantar su canción y yo canté thinking out loud de Ed Sheeran pero en español porque en mi curso nadie entendía inglés canción que te gusta para conducir sinceramente no conduzco y creo que faltaría demasiado para que lo haga pero si lo hiciera creo que escucharía la canción de cars life is hard way es una canción muy buena la misma canción lo pronuncia en español es por la carretera así que creo que si iría en un auto escucharía esa canción canción que te gusta de tu infancia como olvidar la canción de go go power rangers es una muy buena canción sinceramente canción que nadie esperaría que a ti te guste la canción de never say never de Justin Bieber canción que quieres que suene en tu boda esta canción sinceramente muchas veces me la había preguntado si para una ocasión especial es una ocasión especial y creo que sería de a thousand years de Christina Perri es una muy buena canción sinceramente me ha fascinado cuando la he escuchado amanecer es una de mis películas favoritas así que esa canción básicamente lo usaría para una entrada en mi boda que quieres que suene para tu funeral sinceramente creo que a nadie le gustaría escuchar una canción alegre para un funeral pero sinceramente mi canción sería que la dejaré que la escuchen es una muy buena canción si sos de river esta canción la vas a amar pero demasiado y la misma canción te dice tus sentimientos la canción que estás escuchando en este momento la canción que estoy escuchando en este momento bueno no en este momento hace un rato la acabo de escuchar pero era la canción de me llamas de piso 21 bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video arre salió demasiado porteño debajo en la descripción les voy a dejar mis redes sociales para que puedan seguirme y ahora tengo que contar algo todos los que me están siguiendo por twitter y facebook saben que esta semana tenía mesas de apoyo mesas de exámenes en mi escuela y ayer logré pasar de año a tercero así que gracias a todos por sus felicitaciones por eso no había subido video estos días ahora voy a estar más activo en el canal ya que pasé de año y me saqué un peso grande de encima comparten el video que me ayuda muchísimo a mi y si quieren que les mande un saludo tienen que compartir este video por facebook y bueno nos vemos hasta siempre 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 hasta siempre